Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal, el día de hoy como ven en el título les traigo que es lo que voy a estar llevando al hospital o que es lo que voy a estar llevando mi maleta para el hospital, como ustedes saben ya estoy en mis últimas semanas de embarazo, hoy exactamente cumplo 38 semanas un día, así que mi pequeña Lexani ya está por nacer en cualquier momento y yo ya tengo preparada mi maleta desde hace unos cuantos días pero pues decidí hacerle este video ya que fue muy muy pedido en el canal de vlogs, así que bueno vamos a empezar con este video también quiero decirles que ya tengo el video de que es lo que voy a estar llevando en la pañalera para el hospital para mi niña y si quieren ver ese video pues las invito a que pasen a verlo les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción por si ustedes están interesadas y especialmente si eres mamá primeriza, así que bueno vamos a empezar con este video que es lo que voy a estar llevando en mi maleta para el hospital pues bueno esta es nuestra mochila o nuestra maleta que es la que vamos a estar llevando para el hospital y pues nuevamente voy a empezar mostrándole que es lo que lleva, que es lo que vamos a estar llevando mi esposo y yo, nuevamente como les dije en el video de la pañalera de mi bebé en el hospital te dan muchas muchas cosas aquí en Estados Unidos pero todos modos pienso que no está de más por cualquier cosa y más que nada pues yo prefiero llevar mis propias cosas ya que siento que me voy a sentir más cómoda así que bueno vamos a empezar con que es lo que llevo en la mochila o la maleta esta mochila tiene dos bolsas, una de cada lado así que bueno vamos a empezar de un lado, aquí ya llevo todo lo de mi esposo y lo mío obviamente faltan unas ciertas cosas pero eso ya al último lo vamos a poner de este lado voy a enseñarles, primero llevo lo que son para mi esposo le llevo dos pares de calcetines, una camiseta y un boxer es lo que llevo yo para él por si se quiere bañar allá en el hospital y para que esté más cómodo del otro lado ya es lo que yo llevo para mí y les voy a mostrar que es lo que llevo nuevamente varias de esas cosas que yo estoy llevando no creo que las vaya a usar porque en el hospital te las dan pero voy a estar llevando estas que son para los protectores para el pecho ya que no quiero estarme manchando y así con la leche y estas son de la marca NUK, así se llaman, estas llenan así en estos paquetitos cuesta que se me hace bien higiénico de estas llevo ocho por cualquier cosa también llevo toallas femeninas en el hospital nuevamente te las dan pero por cualquier cosa a mí me gusta usar de estas que son delgadas en el hospital me van a dar de las gruesas que se necesitan pero nuevamente llevo yo las mías ya después si yo veo que el sangrado es muy fuerte entonces ya compraré ya unas más gruesas pero por el momento son las que llevo y de estas llevo también ocho ocho toallas femeninas ahora para mí lo que yo llevo son dos calcetines también llevo ropa interior o lo que son las pantaletas llevo tres pantaletas que sean súper súper cómodas y que también que se estiren fácilmente así que llevo tres de esas y obviamente no pueden faltar los brasieres para dar pecho que estos se miran así estos los compré yo en una tienda que se llama Burlington me salieron a 10 dólares y no sé siento que están de muy buena calidad me gusta porque son súper súper cómodos y no son así como que apretados ni nada sino que simplemente son súper cómodos y gruesos así que déjenme se los muestro como son de acá atrás es como si fuera un sostén porque tiene esas cosas para para todo apretarlo y así es como se mira les digo como un brasier y obviamente este lo que me gusta es de que estas partes de acá atrás es gruesa así que yo siempre me ha gustado hasta con los sostenes que sean gruesos de esa parte de atrás no trae nada de varilla cosa que yo siento que es muy importante y eso trae aquí esta cosita este clip que lo sacas y ahí está pues para amamantar a tu bebé cosa que siento que me va a facilitar mucho compré dos brasieres compré este que es color como color clarito y compré este otro que es en color negro nuevamente son iguales son idénticos nada más que pues diferentes colores y de estos llevo solamente dos en la parte de adentro llevo un suéter para mí porque necesito obviamente cubrirme ya después de que salga del hospital pienso cubrirme así que me llevo un suéter o una sudadera para ponérmela después cuando ya vayan me vengan ya en camino para la casa también voy a estar llevando estas camisas que son de spandex que son como un poquito como fajas más o menos pero en sí no son así como que súper apretadas pero es esta de aquí se las enseñé en mi vlog pero estas como les digo se estiran son de spandex así que para que no me sienta como que tan incómoda después del parto obviamente como va a quedar mi mi barriga se va a sentir me imagino que voy a sentirme rara así que si puedo ponerme de estas para que me aprieten poquito pues por qué no son como tipo fajas les digo llevo esta que es en color piel y esta otra que es así como que un poquito más apretada eso es así y estas las conseguí yo en la tienda de Ross por cierto los brasieres creo que si les dije el precio me costaron 10 dólares y estas me costaron 4.99 cada una obviamente para mi esposo le llevo una camisa nada más camisa normal para él si se quiere cambiar la camisa para que no ande con la misma le voy a llevar una camisa ustedes saben que en sí los hombres no son así como que de muchas cosas y que necesito eso y todo el otro al menos mi esposo no es así así que decidí llevarle yo una camisa nada más llevo una camisa para mí normal regular ya para cuando me venga para la casa no quiero llevarme nada apretado quiero llevarme lo más cómodo que pueda porque honestamente como para que andar apretada y así como que no también llevo un pants o un pantalón así como que súper cómodo para ya venirme para la casa como les digo es súper súper cómodo aguadito y así y también me compré esta que es como bueno es una pijama que es de este color es así como si este es como un pantalón no tan largo pero es un color así como no sé azulito clarito y pues también trae su camisita obviamente esta camisa me aseguré que trajiera botones en la parte de enfrente por lo mismo de que voy a estar dando pecho en el hospital y eso va a hacer de que sea más cómoda esta pijama la compré yo en la tienda de Burlington y me salió en 14 dólares también lo que llevo y es muy muy importante llevar son cepillo de dientes pasta de dientes y aquí ya las llevo en esta bolsa Ziploc también llevo un poco de maquillaje no llevo así como la gran cosa porque no siento que es tan importante en lo personal no dudo que me vaya a maquillar pero por si las dudas para las fotos y así si yo quiero llevo simplemente un bronceador con un rubor esto es un acabado súper natural este es de Physicians Formula también llevo mi rizador de pestañas también llevo una brocha para aplicar el rubor y el bronceador al igual que llevo un rimel también llevo mi base la que me voy a estar poniendo y por último también voy a estar llevando unas ligas al igual que unos pasadores para amarrarme el pelo nada del otro mundo nada así que quiero tantas cosas honestamente como les digo para mí honestamente es lo menos importante yo lo que quiero simplemente es estar cómoda que me veste bien y es lo más importante para mí en esta bolsa Ziploc ya llevo como que más para cuando nos bañemos así llevo lo que es acondicionador shampoo crema crema para el día crema para la noche también llevo lo que es un jabón también llevo gel y un peine y aquí llevo esas toallitas que son para son desmaquillantes simplemente para en la noche que me quiera quitar un poquito de maquillaje o simplemente para limpiarme la cara eso es lo que llevo en esta bolsita Ziploc y por último llevo dos toallas para el cuerpo cuando nos bañemos y pues eso es todo lo que llevo en mi maleta por el momento también me faltan obvio las pantuflas que voy a estar llevando también voy a estar llevando lo que son cargadores de los celulares cargadores de las cámaras también las cámaras voy a estar llevando también la aseguranza y este también lo que son las identificaciones al igual que un poco de efectivo por si necesitamos cosa que lo dudo y pues va a ser todo lo que vamos a estar llevando así que ya estamos listos por cualquier cosa ya tengo como les digo ya tengo la pañalera ya tengo ya la maleta para el hospital así que bueno espero que este video les haya ayudado especialmente como les digo si ustedes son primerizas en lo personal como les vuelvo y repito varias de las cosas que yo les estoy enseñando aquí pues muchas cosas me las van a dar y así pero pues todos modos es mejor como les digo yo llevar mis propias cosas a sentirme yo cómoda así que pues como siempre muchas gracias chicas por estar una vez más conmigo gracias por acompañarme todo este trámite o toda esta jornada desde el principio desde que anuncié que estaba embarazada muchas muchas gracias se los agradezco millones si quieren estar enteradas de cualquier cosa nuevamente voy a estarles dejando saber por los blogs al igual que por medio de facebook y instagram así que si me quieren seguir también las invito por allá al igual que mi canal de blogs así que me despido por hoy las quiero bastante 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 espero que próximamente ya cuando regrese otra vez a grabarles pues ya sea próximamente con mi pequeña Lexini para que se las podamos presentar así que bueno las quiero mucho cuídense mucho muchas gracias como siempre por estar una vez más conmigo y nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye Gracias.